¡Qué rica! ¡Es rica! ¡Qué rica! ¡Te llame! Yo te miro sobre el botón para respirar y llorar Cuando tú me miras, pues me asume el corazón Cuando tú me matas, pues me doy el corazón Y en el silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Yo creo que voy en mí, llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando Bailando Ese fuebo correcto, el metal que siento me va a saber Con tu física y química, tu miedo a la59 Te reto yo, te aquellas chingas y tu mamá conocida Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, con tu fantasía Con tu filosofía, mi corazón está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Y hoy voy a estar contigo y Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, vivir contigo una noche loca, con tremenda loca. Tú me miras y me llevas a tu dimensión, tus latinos apeleran a mi corazón, el sol es el cambio de tu casa. Te ir uniendo al destino a no poder tocarte, abrájate y el sentimiento de todo. Bailando, bailando, yo veo el colegio llenando el vacío, subiendo y bailando. Bailando, bailando, ese juego contento, me traigo que siento que vas apurando. Con tu bicicleta y tu chiquita, con tu chiquita, con tu chiquita, con tu chiquita y tu boca te volvía, ya no puedo llamar. Ya no puedo llamar, ya no puedo llamar. Ya no puedo llamar, no puedo llamar. とか si contigo, va en encontrar. Nos tumulturas confidas, de barrisero, así. Ya no puedo llamar, ya no puedo llamar. Tambien Boca, bailar contigo, bailar contigo. Yuitos citsacaving, traigo que tienes tiempo, ayudar contigo, bailar contigo a ti…. Youtas no guezCHILARONDIEMADO, bailar contigo,可愛ar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo. ¿Aquí? Ahora, pudo. ¿Dónde está el río? Segundaansa el río, además. ¡Gracias!